En estos momentos, pues, contamos con una buena seguridad, hay un comité de seguridad que tenemos las cámaras, pero las cámaras se necesitan que también haya algo físico. Entonces la Junta de Acción Comunal, ayer nos reunimos, nos va a colaborar la Coronel y Eduardo Ramírez, vamos a hacer un consejo de seguridad en nuestro barrio, y hemos tomado la determinación de colocar en el día, no hay vigilante en el recreo, entonces vamos a colocar por carrera dos vigilantes en motos, que vayan con su bastón y su gaspil de pimienta, para evitar que entren los habitantes al recreo, cero habitantes en el recreo, entonces vamos a tener uno de seis de la mañana a seis de la tarde, y el de noche coge de seis de la noche, de seis de la tarde a seis de la mañana.